Hola, muy buenas amigos de YouTube, vamos a un nuevo video más de Skyrim Max. En este video vamos a estar hablando de lo que sería el contrato de leasing. Así que, en el contrato de leasing, el nador conviene transferirle al tomador la tendencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce, contra el pago de un canon y le confiere una opción de compra por un precio. Objeto. Puede ser objeto del contrato, cosas muebles e inmuebles, marcas, patentes o modelos industriales y software. La de propiedad del nador. No sobre los que el nador tenga la facultad de darle lead en leasing. Canon. El canon es un importe periódico que el tomador debe abonar al nador como una contraspresión por el uso y goce de la cosa durante el plazo que utilice del bien. Es una suma de dinero pactada por las partes. El monto y la periodicidad de cada canon se determina convencionalmente. Precio de ejercicio de la opción. El precio de ejercicio de la opción de compra debe estar fijado en el contrato o ser determinado según el procedimiento de pautas. Así que, acá encontramos lo que sería el contrato de leasing.